¿Qué tal amigo de Yo Influyo? ¿Cómo estás? ¿Por qué el orden y la puntualidad? En cierta ocasión, un profesor de la universidad nos invitó a su casa con varios compañeros. La pasamos muy a gusto porque platicamos, nos ofreció un café, pero nos dimos cuenta que su biblioteca, su cuarto, su casa, estaba hecha un tremendo desorden, libros por todos lados, cosas que no estaban en su lugar. Y esa misma universidad nos daba pláticas de valores, periódicamente, y a cada profesor le asignaban un tema. Pues a este ilustre profesor le asignaron que hablara de orden y puntualidad. Y me acuerdo que comenzó diciendo, bueno, todos me conocen, y a los que han ido a mi casa se dan cuenta que soy un perfecto desordenado. Así que prefiero hablarles de las desventajas, del desorden y de la impuntualidad. Y eso provocó la carcajada general del auditorio. Y decía con gracia, ¿saben qué me pasa? Nunca encuentro mis cosas, un papel, una pluma, un reloj. Me tardo dos o tres veces hasta encontrarlo. Y naturalmente, pues eso me enoja. Me doy cuenta que es una falta de respeto hacia los demás, el habitualmente estar llegando de forma impuntual a las reuniones. Y este año yo me he hecho el propósito de utilizar agenda y anotar cada cita, qué hora, y hacerme pequeños propósitos de mi casa, de dónde cuidar el orden. Bueno, pues esta quincena me toca ordenar mi escritorio, la próxima el librero, la próxima mi closet, ¿no? Y ahí voy, decía, voy mejorando. Naturalmente, después de hablar a este profesor, pues se llevó un aplauso por la manera tan humilde y sencilla, como el reconocer que era un desordenado. Pero sin duda que el orden y la puntualidad nos ayudan muchísimo a crecer como personas y aprovechar y exprimir más nuestro tiempo día a día, semana tras semana. Para Yo Influyo, Raúl Espinosa. ¡Gracias por ver el video!